Y esta canción, la última, se llama Será que Mañana Será que Mañana La Fuerza Me Acompaña Pero Segundo Tan Lejos De Tus Mañas Será que Mañana Cuando Ese Viejo Me Digan Ruedas Sueñas Que No Entendí Este Juego Decisiones Que Salen Sin Pensar, No Mano Potencia Escondida Está Decidida Al Otro Lado Tú Estarás Será que El Oxígeno Me Alcanzará A veces Florece, A veces Envejece Ese Espíritu Que No Obedece A veces Cree Que Es Fuerte A veces Cree Que Es Fuerte Está Esperando Entender Si Su Especie Va A Permanecer Dejar Algo Para Ver Cuando Finalmente Deje De Llover Es Urgente En El Agua Mi Reflejo Esperando Que Me Deo Un Buen Consejo Decisiones Que Salen Sin Pensar No Mano Si Su Especie Escondida Si Su Especie Escondida Está Decidida Al Otro Lado Tú Estarás Será que El Oxígeno Me Alcanzará A veces Florece, A veces Envejece Si Su Especie Escondida Si Su Especie Escondida A veces Cree Que Es Fuerte A veces Cree Que Es Fuerte Si Está Esperando Entender Si Su Especie Va A Permanecer Si Su Especie Escondida Todo va a estar bien Vas a ver que todo va a estar bien Vas a ver que todo va a estar bien A veces florece, a veces envejece Este espíritu que no merece A veces cree que es fuerte, a veces cree que es suerte Y está esperando entender si su especie va a permanecer Dejar algo para traer cuando finalmente Deje de llover Dejar algo para traer cuando finalmente ¡Gracias!